hola a todos soy fran martí desde mi canal el club trail run de senderismo ahora me llamo fran youtuber senderismo hoy son la sección de actividades diversas el tema de hoy navidades con el tema de ejercitar las navidades de manera anticipada o mejor dicho ya queda una semana y pico para que lleguen las navidades estamos en el día 15 de diciembre que este fin de semana son las finales de la empresa de las navidades la que viene ya es la semana a semana para empezar las navidades los críos los niños a partir del 22 hasta el día 26 hay un punto hay gente que trabaja el 24 y yo quiero visitar las navidades a toda la gente a mis subcriptores a los que me gusta que también las navidades de la semana y los de un día y la última semana de diciembre que también son cuatro días coincide que el 31 es lunes y el 1 de enero principio del año que me estoy en este año en mi caso tengo un buen de los dos años que me llamó la fiesta o sea no quiero yo hablar de este vídeo en el 90 frío de los fríos de la navidades a las fiestas y el frío de la semana igual que subiría otro vídeo o en otro sitio más navideño y la fiesta en familia con tu pareja con tus amigos empezando por la para por el primer puente que es una vez a nivel de familia y eso si os gusta mi canal dar a suscribir me gusta a la campanita si lo queréis dar la camita si no queréis dar la camita no lo dais pero por mí de manera completa a suscribiros campanita y me gusta de frank youtuber senderista que sean felices que tenga salud de disfrutar de estas fiestas de la navidad y eso y una cosa más en nochevieja discoteca móvil en Tuejar como es una fiesta de amigos aprovechar para subir a Tuejar que está muy bien no tienes que coger el coche porque es un pueblo pequeño y si os pasáis con ciertas cosas no puede sancionar nadie porque podéis ir caminando sin coger el coche nada feliz navidad felices fiestas feliz nochevieja y ser felices cuidar la salud y no os paséis estos días de fiesta hasta luego a todos y ser felices